... Estamos en el Congreso Mundial de Móviles, donde estuvo el rey, y hoy nosotros. Es que esto tiene un componente madridista, a pesar de hacerse en Barcelona. A ver si nos entendemos. El Barça, por ejemplo. El Barça va con un móvil XZP4 generación .5, que tú coges ese móvil y le dices ¡Hadme una paella! Te lo hace. El Madrid, en cambio, va con aquellos de concha, ¿sabe usted? Hombre, también se oye. En un momento determinado, el de la concha, ¿verdad? La concha de la lora, que diría Alves, puede ganar la Champions. Puede sonar la llamada de la Champions, pero es un móvilcito de concha. Es que el Madrid no se explica en condiciones futbolísticas normales. Por ejemplo, el baloncesto. ¿Por qué gana el Madrid en el baloncesto? Porque tiene centrocampistas. ¿Qué es un centrocampista? Un tipo que hace jugar a los demás. Lul, Sergio, Donzic. Es la gente que, ¿verdad?, le da argumentos y pases a los matadores. Jayce, Maciulis, a Joni Felipe. En fin, es un equipo que tiene centrocampistas. El Madrid tiene... No se sabe lo que tiene. En realidad, yo creo que marca televisión, marca papel, todo tipo de marca, debería dedicarse solo al baloncesto, que es nuestro deporte. Lo demás son ganas de perder el tiempo. Por cierto, mañana vuelve la Champions. Porque el Madrid juega la Copa de Europa, ¿eh? Los demás juegan la Champions. Es un día magnífico. Barça, Arsenal, Juventus y Bayern Múnich. Dios se lo que quiere Zidane, que no se le viene a los cuatro. Concha.